No sabes qué bien yo me siento cuando tú estás a mi lado Tu belleza transparente a mí me da serenidad Y no sabes que mi corazón está hecho de retraso Y por más débil que se halle los lápidos me delatan Es que tú eres tan linda y tan preciosa Que no tengo otra cosa que la quieres de mirar Es que tú eres tan linda, tú eres mosa Y hasta las mariposas no pueden disimular Linda eres tú, pero qué linda Linda levanta, le diría adiós para siempre Al tren de la soledad Linda eres tú, pero qué linda Linda levanta, esa muchacha no es teatro grande a mi amigo Ella es como ella es y ya Linda eres tú, linda, linda, linda de verdad Sin maquillaje ni nada de eso Una diosa natural, te digo Linda eres tú, linda de verdad De la guerra del olvido junto a partido De ti me quiere enamorar ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero mira que mujer tan bonita, que linda Linda de verdad Tu manera de ser te hace tan bonita Linda de verdad Linda de verdad, linda de aventura de la pura Linda de verdad, el que yo quiero que tú vengas conmigo A ver la felicidad Y cuando se habla de blancas y negras niñas De eso sabe Pedro Bermúdez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video